¡Muy buenas Meganeokos! Aquí Megax, teniendo otra nueva Mega Aventura de Hero of Storm Esta vez en nada más o menos MC Ranked en Call 4 Y me he demorado un tiempito en realidad Aparte porque necesito sacar nuevos héroes Y tengo esta vez a Chromie y a ETC O no se como se llama lo de Stopper igual Estos son mis dos nuevos héroes Que se integran a la compañía Próximamente otros más El fin Así que yo le voy a ir a estos dos primero Y les voy a mostrar lo realmente Que están pendejos estos héroes Y la razón porque las banean bastante Así que le voy a ir con ETC A la pelea con todo Vamos a ver quién van a banear exactamente Para Amy a banear en Sky Templo Vamos a ver Vamos a ver Pero igual Mientras tanto continuemos exactamente Esta serie es bastante larga Te lo les juro por dios Bastante larga En realidad En realidad sí Y realmente te jode bastante Pero igual Van a elegir a Link Mint asegurado Ven que les dije Ah pero no se esperan con quien voy exactamente Así que Así que bueno pues En 4 segundos Mi área determinada Dejo por completamente inhabilitado A todos los héroes que están en mi alrededor Y en esos 4 segundos Mi equipo puede atacar colosalmente Aparte ETC tiene Puedes tunear Pueden empujar Y tiene preocupación Así que tenemos a Butcher Y a Falzart Me parece que estos son Bueno pues Maestros Con sus héroes Pero no exactamente Ah No tenemos healer Pero podemos banear al Al tanque Todo es cierto No hagas eso O tal vez si Tal vez no No se sabe A ver vamos a ver Que dice exactamente Yo opino que baneamos Bueno banearon a Morales No pasa nada Ahora vamos a ver Quien van a banear Ah bueno bueno Al menos tenemos a regar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quien van a banear Ahora esta bien complicado No se sabe Bueno Ahora nosotros vamos a elegir Parece que van a elegir Un counter para Ling Ming Que seria Illidan Y por nosotros Tenemos exactamente RARGARD Parece que si Vamos a ver Que es Van a elegir exactamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Ya le dijeron Counter de mi Si Creo que le va a ir Con el diamante Ya tenemos Pero falta el header Y el tanque Para ellos Obviamente Tienen posibilidades De elegir exactamente El Moradic El Moradic Lili Y Tanques Tienen exactamente El Moradic Diablo Johanna Y pocos En realidad Vamos a ver Si en realidad Tienen un buen tanque Porque por mi parte Me pueden estunear bastante Si es que eligen Mumaric Me estunean O Johanna La cruz llamó a quien eligieron ese parque Virante no lo ha conseguido, bueno, si se puede conseguir un build de support, pero depende de como lo hagas en realidad Como juegues con Virante que lo puede hacer Y es maestro, tenemos... Bueno pues, tenemos ventaja en realidad en esta partida Osea, tenemos ahorita a nuestra especialista que va a acumular bastante experiencia Mientras que ellos no tienen ningún especialista, eso es un punto de favor de nosotros Lo malo es que ellos tienen a Butcher, a Johanna y el Min Min Así que si Johanna va a estar cegándonos a cada rato Y como somos tres héroes especialistas en ataque, nos va a fastidiar a nosotros Por otra parte, Min Min va a ser un problema Pero como tenemos a Illidan, Fazi va a cazarla a ella Tirante con sus stuns, así que tenemos uno, si dos stuns, no, tres stuns si Johanna se mete a su ulti En cambio yo tengo un stun nada más Y dos stun con mi ulti Así que veamos, rangos, nosotros estamos con dos, ellos están con tres Si, no están nada, disparengo, pero igual, vamos a comenzar exactamente este nuevo rango, rangos, 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 cuatro guns Bueno, lo primero que prenena es simplemente irle con defensa O alargarle exactamente mi primera potencia en mi golpe Pero prefiero, bueno pues, simplemente la vía, más que todo Porque necesito permanecer el ataque y flusión armastal Me confundí, ahí está Listo Falsas va a volar primera hasta ahí Si, Falsas ya llegó Bien Me voy a deslizar Ya está Vamos, 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 vamos Vaya nuestra suicida Me está presionando para allá Digo, Link No, no, ¿Qué haces? Déjate, 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 déjate Sigamos adelante Muy bien, mostrinar La prioridad La prioridad No ataque exactamente, ya no, cuando tenga Esculito Inmortal No sirve de efecto Y aparte es una estupidez Atacarla Así que, mientras tanto Voy a dedicarme exactamente a matar a los magos Que ellos tienen exactamente los orbes Y los cuales yo necesito Muy bien Vamos No, no, no Aléjate Aléjate, aléjate, déjate Bien Upsi No pasa nada Parece ser Ah Bien Esa es la Yo me acuerdo de una hora Exactamente a Mint Que van a comenzar los eventos Precisamente Las torres de la... Las templos celestes Pero igual Muy bien Vamos a ver Vamos a conocer la primera torre Uy, chit hmm Ayuda 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 coño Ayuda 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 Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Sigamos adelante. ¡Uy, no, no! No, me voy. La torre, ya está, listo Voy a curarme, voy a curarme Van a matar, van a matar, van a matar Van a matar, van a matar, van a matar Van a matar, van a matar, van a matar Listo Eso sí fue una buena salvada Holy shit, no me gusta Que estén haciendo esto Literalmente yo tengo que estar exactamente Defendiendo mi party Porque así es pendejo Como Illidan No sean suicidas, por el amor de Dios No sean suicidas Bueno Illidan eres un suicida Bueno, literalmente no sé por qué Todos los Illidan en Liga de Héroes Son los completos suicidas En realidad, cada partida que juego en realidad Siempre veo, o gran parte veo a los Illidan que son suicidas y se le van con todo Hasta matar al equipo contrario Ahí tenemos a Putcher Sé que está ahí esperándome Vamos bien Tenemos experiencia ahorita nominada Hemos ganado el primer evento por nosotros La experiencia de nosotros Ganando Nos faltó un nivel más para obtener esta tercera habilidad No, 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 no No, 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 no Ahí está No, pao Protegg, proteger, proteger, proteger Ya está Ahora vamos con la tercera habilidad ¿Qué diría exactamente Guitar Hero? Ahora acabo de... Acabo de darme cuenta que esa... Bueno, pues... La habilidad de Guitar Hero Literalmente los que hayan jugado Guitar Hero se tendrán el concepto en realidad O sea, ¿qué creatividad? En serio, poner una habilidad llamada Guitar Hero sabiendo que hemos jugado a este juego de Guitar Hero Quienes no conozcan en verdad a Guitar Hero Obviamente esto es un... Oh, la van a matar, la van a matar, la van a matar Pero igual, como decía, Guitar Hero es un juego exactamente que tocas la guitarra Bueno, en arcade y todo eso Bueno, normal Al principio estaba en Xbox y todo eso Pero, como que digamos la faminta de Guitar Hero ya empezó a descender, o sea Ahora simplemente encuentras estos juegos en arcade Si realmente quieres jugar, puedes jugar Pero es divertido en realidad Es como ponerte en la posición de una super estrella y todo eso Pero igual Y vamos para pasarlo más entre amigos y todo eso Jugarlo solo no es para tanto Es divertido para jugar con amigos Vamos a ver, ahora están presionando bastante Han obtenido el templo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ya están, vamos a ver, vamos a ver Vamos a matar protege al healer no y dan protege al healer mataremos al healer no lo matamos pero la madre lo mataron a pucha y yo me voy Voy, 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 voy... Esperamos segundo. Voy a presionarme de esto, voy a presionarme de esto, voy a presionarse. Ya, nos hemos presionado. Nivel 10, y ahora vamos, exactamente, con... Van a ver qué es interesante, esta habilidad... Comenzamos. BOOM! No era exactamente eso ni idea. No era exactamente mi idea de eso Pero igual Al menos fue exitoso en realidad Al menos obtenimos esto Pero valió Bueno, mi muerte valió algo Eso es cierto Vamos a nivel 11 Yo voy a nivel 10 Todavía no tienen ulti Eso es una ventaja para nosotros Y mi Mosh Pit va a estar cargando exactamente Así que Bueno pues Voy a decirle que está bien Vamos a conseguir un poquito más De experiencia Bueno Las primeras bases Exactamente El top está totalmente distorsado Pronto va a querer bot Y también Y ahorita estamos Consiguiendo exactamente Los grupos de mercenarios Del mapa contrario Lo cual es una parte festiva para nosotros Al obtener esto Estamos digamos presionando bastante Aparte los minions No respetan exactamente a los héroes Y no tienen prioridad de atacarlos Como están viendo ustedes Como están destrozando Mientras tanto Nosotros podemos atacar exactamente por acá Y acabo de destrozar por completo Vamos bien con todo Bien Ya tenemos una ventaja por nosotros Tenemos Un nivel Estamos llevando por todo Uy ahí tenemos a Johanna Ven acá Johanita No, 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 no Vengan acá Vengan acá Ven acá Asquerosa Ven, te mueres Double kill Double kill Oye Lidans Oye Lidans Otra cosa es Lidans Bueno Vamos contra el boss Vamos contra el boss Es el momento de hacerlo contra el boss No, yo soy el ataque maldita Oye Lidans Oye Lidans te van a matar Lidans Te van a matar Te van a matar Te van a matar Te van a matar No sé qué está haciendo arriba Exactamente Su equipo acaba de morir Y no sé qué está haciendo en realidad Pero ya está Y ya tenemos el boss Torres Vamos a presionar bastante con esto Muy bien Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Muy bien Vamos para acá Bien Mientras tanto Están presionando el boss No pueden hacer nada En realidad Uno está ahí arriba No sé qué está haciendo en realidad Pero igual No pasa nada No pasa nada Vamos a caer un movimiento caliente Y voy a Exactamente con Showstopper Que me da un poquito de resistencia Cuando utilice mi Mi barrera Lidans está a punto de matar a Falsat Pero Falsat se acaba Uy Falsat se está viniendo a mí Yo me voy a cara Yo me voy a cara Ya está Listo Cuando no pasa nada No pasa nada El equipo está presionando Podemos utilizar esta ventaja Mientras esto es para presionar Los Kips Así que vamos con todo Bien Dejen que entres acá Están retrocediendo No Sí Acaban de hacer una estupidez tremenda Presionaron Bastante presionando Bastante presionando Bastante presionando Bastante presionando Bastante presionando Bastante presionando Bastante Bastante No No Ya Back 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 Al menos Tenemos una ventaja No 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 Aléjate Bueno Un Kip Menos Es un punto Poder de nosotros Vamos a Tomar un poco De los campamentos De embestadero De los otros enemigos Mientras tanto Bueno Pues Ya tiene una línea Menos Nosotros estamos Ponectados Bueno Dos niños Y una línea Decenta Pero igual No pasa nada Yo mientras tanto me voy a posicionar a casa En caso que vengan Yo me deslizzo Y su tizzo Y un 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 tizzo Todo el campo Está infestado Por sus minions Oh jod Eso es estúpido Alejate 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 Y Dan Acaba de entrar Una mala partida Vamos arriba Vamos arriba Me va a estar Bien Yo ya estoy a punto Dejame Realmente Me curo Bastante rápido bueno es exactamente un minuto para utilizar mi ulti nuevamente bueno como estas adiós ven acá ven acá ven acá vengan acá vengan acá está exactamente ahí quiere exactamente matarme no pueden hacerlo no, no, no alejate ya está, ya está alejate, alejate, alejate no, no mates a mi héroe diez segundos no, 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 todavía no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo nueve segundos, nueve segundos si no saben lo que se les viene ahorita van a sufrir bastante van a sufrir bastante van a sufrir bastante es hora de heavy metal es hora de heavy metal no, 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 no no carajo no otra vez es hora de heavy metal despoel siiii siii muérete y vamos por el mega kill muérete vamos por el mega kill Y al final lo conseguí esta vez Esto ha sido ETC Y se despide ETC Muy bien, espero que les haya gustado Esto si fue bastante divertido Con ETC Próximamente me irán con Grummy Quizás en la próxima partida Espero que les haya gustado Se despide exactamente MegaX Y los veo hasta mi próximo mega video Espero que les haya gustado Suscríbanse, comenten Y los veo en otro video Bye y adiós comandos Este es ETC de OmegaX Y yo me voy, chao